Primera actriz que engalanó, bueno, esta telenovela con un personaje divino. ¿Cómo está viendo este último capítulo? Bueno, estoy muy contenta de disfrutar con todos los compañeros. Muy agradecida con el público que nos apoyó y que le gustó. Y espero que Carla Andrea tenga mejor suerte que las morales, porque sí nos tupió la vida. Macarie, un personaje muy real, con poco maquillaje, muy sufrido. ¿Fue difícil realizar a Esperanza? Por el poco maquillaje, no. Pero, digo, ahí es una cuestión como de vanidad, ¿no? De pronto dices, ay, de verdad estoy tan ruca y tan fregada. No, para nada. ¿Y saben qué? Les tengo noticias, sí. Pero es cuestión de tiempo, no hay de otra. Pero sí, la verdad, se lo comentaba a los compañeros, se lo comentaba a Eric, que fue un... A Giselle, desde el principio, me dio mucho miedo cuando me dio el papel, porque hace un buen tiempo que me toca hacer villanas. Sí, claro. Y las villanas las disfruto enormemente, pero la cuestión de la parte muy dulce y muy buena, y como esta familia tan entrañable, entrañable, y de verdad, ¿qué es lo que es la mayoría de nuestras familias? ¿No es cierto? Nuestras familias son unidas, y bueno, puede haber dificultades, pero a la hora de la dificultad más grande, y ahí estamos todos puestos para... Y las morales eran así. Pero la verdad, me costó mucho. Pues cómo no, pero ha salido excelente ese trabajo, Macaria. Un aplauso a nuestra querida Macaria. Le damos un aplauso y una abasión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Y tenemos una ganadora más.